Pueden contar con nosotros, las puertas están abiertas, para mí es muy satisfactorio los comentarios que hemos tenido con respecto a la percepción que las personas tienen de nuestra Secretaría, han sentido el acompañamiento, han sentido el apoyo. Para mí es un logro muy importante y lo he dicho siempre, el hecho de que logramos que nuestro parque arqueológico pueda continuar bajo la administración y la supervisión de esta Secretaría. Vienen cosas grandes para el parque, cambios en la infraestructura, vamos a independizar la entrada vehicular de la entrada peatonal, estamos haciendo un punto de información turístico a la entrada del parque y tecnológicamente el parque va a la vanguardia. Vamos a tener una APP que va a estar disponible en los celulares de las personas que quieran, no le va a ocupar mayor espacio en sus celulares, no va a gastar datos por tenerla y van a tener el recorrido histórico, van a tener el mapa del parque, van a tener el conocimiento de los abrigos rocosos, la parte ambiental, eso lo vamos a implementar más o menos en el mes de febrero. Aparte de eso van a tener ahí el video en tercera dimensión con las gafitas, ahí en la entrada van a poder analizar lo bonito que es el parque, adicional logramos que quedáramos dentro de la ruta de la leyenda dorada con el distrito, vamos a tener ya visitas de comisiones internacionales, de colegios distritales, gracias a esa alianza y a la gestión que pudimos lograr. El Facetativa va a ser reconocido por ese ícono tan importante que tenemos que es el parque arqueológico y con este avance tecnológico que hemos venido desarrollando alrededor del parque, puedo tener la tranquilidad y la satisfacción de decir hoy que ni siquiera Cipaquirá lo tiene, nosotros estamos dando el primer paso en el avance tecnológico para poder promocionar nuestro parque arqueológico. Qué bueno secretaria, muchísimas gracias. A ti por todo y de verdad que las puertas de la Secretaría abiertas y espero seguir contando con ustedes para poder seguir difundiendo lo que estamos haciendo desde acá.